bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de aperturas donde exploraremos el gambito letón un sistema de juego agresivo que fue enriquecido a principios del siglo 20 por ideas de ajedrecistas letones que bueno actualmente poco se practica dado que es un sistema inferior para las negras la posición de inicio se presenta tras f5 las negras tienen la idea de atacar de inmediato el centro de las blancas aprovechando que pueden mover el peón f ya que el caballo entorpece la salida de la dama por h5 que sería algo incómodo además en esta posición digamos lo que estamos buscando es jugar con las ideas del gambito de rey pero con negras el problema es que las blancas llevan un tiempo de ventaja aquí hay varias jugadas buenas podríamos pensar en alfil c4 en jugadas de desarrollo también como caballo c3 o incluso en capturar en f5 aunque la jugada más fuerte es caballo por e5 lo mejor aquí para las negras se considera dama f6 atacando al caballo y evitando que dama h5 sea un problema puesto que el peón en g6 estaría doblemente defendido volvemos entonces a caballo por e5 otra idea podría ser caballo c6 a lo cual puedo jugar d4 para continuar desarrollando rápidamente las piezas digamos que esta entrada de la dama aquí no me causa ningún problema puedo incluso devolver el peón para complementar aquí el desarrollo un desarrollo mucho más rápido para las blancas otra opción aquí podría ser jugar dama h5 de manera más agresiva y a caballo f6 simplemente salvar la dama una idea que pueden tener las negras para tratar de adelantarse en el desarrollo pero las blancas tienen una ventaja decisiva volvamos a dama f6 aquí una variante posible podría ser d4 y luego retirar el caballo aunque es mejor retirar el caballo directo ese peón puede servirnos en d2 ya que si en algún momento capturan puedo tratar de atacar a ese peón desde d3 f por e4 continuaría el desarrollo y aquí lo más común que tienen preparado las negras es dama f7 para poder defender al peón en d5 y ganar más espacio una mayor preponderancia en el centro una idea como caballo e7 en este punto permite digamos caballo e3 con fuerte control de la casilla d5 y puedo jugar algo como d4 deshaciéndome del peón y adelantándome en el desarrollo volviendo a d7 puedo jugar ya sea d4 o mantener aquí la posición con caballo e3 c6 una idea que refuerza el plan de las negras de ganar mayor espacio en el centro con su peón llevándolo a d5 y es necesario antes de que consolida en esa posición fuerte capturar el peón de 4 sea directamente o proponiendo un cambio que nuevamente de algo de ventaja en el desarrollo a las blancas vamos a considerar caballo por e4 y caballo g5 este caballo ha dado varias vueltas de hecho a pesar de haber iniciado en b1 va a terminar en la casilla más natural del caballo del otro flanco atacado y bueno hasta este momento digamos hemos perdido varias jugadas varios tiempos con los caballos pero las negras realmente no han logrado compensar aparte del peón de menos el hecho de que hayan jugado tantas veces con la dama hace que no hayan podido desarrollar sus piezas siempre estuvieron bajo constante ataque de 4 caballo 7 y podríamos seguir por ejemplo con una jugada muy fuerte como c4 además del peón extra las blancas siguen jugando de manera muy dinámica para seguir incrementando esa ventaja que ya tienen una forma interesante de buscar refutar este gambito que a veces puede sorprendernos si no estamos bien preparados ya tenemos algunas líneas para poder jugar esto con blancas bueno espero te haya gustado este vídeo las ideas que hemos explorado aquí para que no tengas problemas contra este ámbito recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos y sigas mejorando tu repertorio de aperturas nos vemos en el próximo vídeo